Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. ¿Cómo estamos, padre? Pues, tú muy chula y con un vestido muy bonito. Oye, esto es una blusa de encaje, ¿verdad? Sí. Me imagino que no la hiciste tú, sino que la compraste, ¿verdad? Sí, me la regalaron, padre. Oye, te luce muy bien. Felicidades. Gracias, padre. ¿Qué tal, mi querido auditorio? Los saludo aquí desde la hermosa Ciudad de México. Hermosa pese a la transformación de Cuarta que está haciendo cada desmán y cada desastre. En mis tiempos decíamos así, está el soco el 15 de septiembre, es decir, una señal de miedo. Y resulta que, sobre el texto de la pandemia, que el semáforo lo cambian de anaranjado, amarillo a verde, según la conveniencia de la transformación de Cuarta, ahorita que para evitar contagios no va a haber gritos de independencia, sino con algunos invitados electos, pero también se ha prohibido que hagan fiestas en sus casas. Por primera vez en 90 años se cierra Garibaldi, como la ven desde ahí, y están cerrando el zócal y todo eso. O sea, como que es un gobierno del cual tiene miedo del pueblo. Es como la Torre de Londres, que se hizo no para defender a los londinenses, sino para defender al rey de los londinenses. O sea, estaba el miedo. Y esa transformación de Cuarta está llevando a aislarse y a realmente resultar que es el peor, uno de los peores gobiernos que hemos tenido. No digo que el peor, porque tuvimos la Torre de Londres muy malos, como Plutarco Elias Calles, que persiguió a la fe católica, como otros tantos que hicieron desmán y medio. Pero creo que estábamos mejor cuando estábamos peor. Bueno, pues saludos desde México, porque me sale lo patriota y me duele la situación de México. Pero tengo la fe de que pese a los malos gobiernos y todo, la Virgen de Guadalupe protege a nuestra patria y que al nombre de la Virgen de Guadalupe ha estado presente en nuestras luchas. Y al nombre de Viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe en México fue regado con sangre de mártires y esa sangre fructifica en buenos frutos. Así que esta no será la excepción, creemos en la Virgen de Guadalupe, que fue la primera bandera que tuvo nuestra patria independiente. Hoy estamos celebrando el 15 de septiembre, que tradicionalmente se da como la fiesta del grito de independencia que fue en la madrugada del 15 de septiembre, propiamente el 16. Recordemos que hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de los Dolores y que el señor cura del pueblo de Dolores fue Miguel Hidalgo y Costilla. Adelantó la independencia de México porque lo que dio origen a esta independencia fueron varias circunstancias que no tenían la intención de independizarse de España, sino más bien independizarse de Francia. Ah, caray, ¿cómo está eso si los franceses no estaban en México? Let me tell you. Déjenme explicarles. Resulta que con la Revolución Francesa que se dio origen debido a la Ilustración, que era una serie de intelectuales que empezaban a hablar acerca de los principios de libertad, de justicia, de lo que se llama la Ilustración o el iluminismo, generado con grandes intelectuales como Voltaire, Rousseau, Robespierre, etcétera, que hablaban acerca de estos ideales de independencia. Dio origen precisamente a la Revolución Francesa que vino Napoleón Bonaparte a conquistar Europa y que dentro de su conquista dio origen precisamente al derrocamiento y a la renuncia tanto de Carlos IV como de Fernando VII, rey de España. Y en su lugar Napoleón Bonaparte puso a su hermano como emperador de España, que fue José Bonaparte, que era un borracho de primera, que le decían Pepe Botello, porque era muy borracho. Y realmente la situación en la nueva España estaba ya buscando una independencia por la vía legal, entre ellos el licenciado Primo de Verdad trató de buscar la independencia de México por vías legales, basándose en la constitución de Cádiz, que fue expedida en favor de los mexicanos, en favor de los derechos de los mexicanos, ya que los iberos, los europeos, eran los únicos que podían tener posesiones de gobierno y que los criollos, es decir, los nacidos de españoles aquí en la nueva España, pues no podían aspirar a otros cargos sino de mayordomos, o sea, de encargados de haciendas o con puestos grandes, pero que no podían aspirar a puestos políticos. Entonces hubo un grupo de intelectuales en México, entre ellos la corregidora de Querétaro, o sea, la esposa del corregidor de Querétaro, hubo Miguel Allende, Aldama, Miguel Hidalgo, que se reunían pensando en los planes para lograr los derechos de los mexicanos. Sin embargo, esos planes fueron descubiertos porque hubo un, la constitución de la nueva España, el congreso de la nueva España, apoyaba a Iturri Garay, el virrey, para declararse como soberano absoluto en México, ante la ausencia del rey legítimo de España, Fernando VII, pero estaban buscando separarse del gobierno de Napoleón, de José Napoleón, de los franceses. De hecho, en España se celebra la guerra de independencia de España en 1810, pero la independencia de los franceses, porque fue la revuelta ya en España contra los franceses. En México es descubierta la conspiración que estaba programada para principios de octubre, y la corregidora de Querétaro fue encerrada en su habitación para que no diera aviso, pero a través del ojo de la cerradura mandó a uno de los sirvientes para que fuera a avisarle a Miguel Hidalgo de esta conspiración, y es por eso que el señor cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, se dirigió a su parroquia muy temprano, hizo que se tocaran las campanas, no fue el que las tocó, sino más bien el sacristano, el campanero, tocó las campanas. La gente se convocó pensando que era debido a la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, pero en esta ocasión, en lugar de misa, el señor cura Hidalgo dijo, es necesario que nos liberemos del mal gobierno, que muera José Napoleón, que muera el mal gobierno, y que viva Fernando VII, o sea, fue una guerra en favor de Fernando VII, y que viva la libertad, que viva la justicia, que viva la Virgen de Guadalupe, y a matar gachupines, eso fue el grito original de independencia. ¿Quiénes son los gachupines? Los que estaban ocupando el gobierno de Iturri Garay. Entonces, es más que independencia de España, es en favor de Fernando VII. Entonces, con esto surge el pueblo, armado con machetes, con palos, y con mucho valor y valentía. Se dirigen a Totonilco, donde en Totonilco el padre Miguel Hidalgo entra a la iglesia de Totonilco, y se lleva el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el hermano lego, clérigo, se opone y Miguel Hidalgo se lo descuenta. De tal manera que, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, aquel que golpee a un clérigo, a sabiendas de que es clérigo, queda excomulgado. Ese fue el pretexto para excomulgar a Miguel Hidalgo por haber golpeado a un clérigo y haberse llevado el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que actualmente se encuentra en el castillo de Chapultepec, que fue la primera bandera que tuvo México. De ahí empezaron la batalla. Tengamos en cuenta que es un pueblo enojado de muchos años de sometimiento al gobierno español, donde los mexicanos, los mestizos, las castas y los altapatras, son diferentes clases sociales, no tenían ningún derecho. Entonces, llegan a Guanajuato, a la Alhóndiga de Granaditas, que era una bodega donde se tenían alimentos y demás. Ahí se refugiaron los españoles para defenderse de la invasión. Surgen muchos personajes ficticios, heroicos, como es el Pípila, que querían abrir la puerta de esa bodega de la Alhóndiga de Granaditas y que no se podía porque estaban disparando desde lo alto. Entonces, el Pípila se puso una losa de piedra sobre su espalda y prendió fuego a la puerta. La losa de piedra era para defenderse de las balas. En realidad, es una figura, entre comillas, histórica, pero es legendaria. Realmente, no se sabe si existió o no, pero es una figura legendaria. El hecho es de que este pueblo armado hizo una masacre con gente inocente española, con inocentes que no tenían nada que ver con mujeres y niños. Estamos hablando de una barbarie. De tal manera que hubo muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando Miguel Hidalgo avanzó a las cruces cerca de la Ciudad de México, podía haber triunfado y haber acabado con la Guerra de Independencia. Sin embargo, llevaba a un pueblo tan enfurecido que tuvo miedo a una masacre horrible en contra de gente inocente y desistió de tomar la Ciudad de México. Y entonces, ahí se enemistó con Iturbide. Y de hecho, hay leyendas de que trataban de atentar contra la vida de Miguel Hidalgo y demás porque sentían que era traicionero. Y de hecho, surgieron los levantamientos en diferentes lugares. Hay personajes también legendarios como el niño artillero de Huautla, Morelos, Narciso Mendoza, el niño artillero que, habiendo derrotado al ejército mexicano, él tomó un cañón y entonces empezó a disparar contra el ejército español y finalmente murió en el intento. Es un personaje también legendario que no sabemos realmente de su existencia real. El hecho es de que la guerra se organizó tomando Morelos, lo que sería el sur. Fue un excelente jefe militar, sacerdote también, que puso en jaque al Pirrenato. Finalmente fue apresado Miguel Hidalgo, fue llevado a Chihuahua, donde se confesó, murió fusilado y fue decapitado junto con otros dirigentes de la insurgencia y sus cabezas fueron colgadas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Actualmente su cabeza fue recogida, su cráneo está puesto en la columna de la independencia. El caso de Morelos es de que una vez que fue prisionero pasó por la Basílica de Guadalupe, pidió que se le permitiera entrar a la iglesia del Pocito, que está a un costado del cerro, para hacer oración. Fue conducido a Ecatepec, que es cerca de la Ciudad de México, ya es parte del Estado de México, y se le sentó en una silla y se le sentó al revés, para que ser fusilado por la espalda, como correspondía a los traidores de la corona del reino. Cuenta la leyenda, es leyenda, que las aguas del lago de Texcoco subieron para lavarlas, la sangre de Miguel de Morelos, eso es parte de la leyenda. Por eso se llama San Cristóbal de Ecatepec de Morelos. Bueno, el hecho es de que la lucha siguió hasta el año de 1820, donde se restituyó la constitución de Cádiz, y hubo varios peninsulares que se volvieron a favor de una independencia de México, y fue el general Agustín de Iturbide, del Imperio Español, que luchó y que formó un plan, el plan de Iguala, con Nicolás Bravo, y se encontró en Acatempac, donde se conoce el famoso Abrazo de Acatempac, en el cual se declaraba la independencia de México, y entonces Miguel Agustín de Iturbide entró con la bandera trigarante, que son la primera bandera tricolor, que es verde, blanco y rojo, garantizando las tres garantías, que eran independencia, fe, y independencia, religión y libertad, eran las tres garantías. Entró con el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, y con eso se declaró la independencia de México, que duró 11 años esa lucha, y Agustín de Iturbide se coronó como emperador mexicano, el arzobispo de México, como no estaba de acuerdo, se fue a España para no estar presente en la coronación, y por lo tanto no se coronó en la Catedral de México, sino en la Iglesia de la Profesa, y vivió en el Palacio Imperial de Iturbide, que está en la calle de Madero, actualmente es un banco, y ahora creo que es un museo, y al poco tiempo fue derrocado, y se le expulsó de México. Se fue a vivir a Italia, y en su lugar ocupó uno de los líderes independencistas, que se llamaba Guadalupe Victoria, se puso el nombre de Guadalupe por el amor a la Virgen de Guadalupe, y fue el primer presidente de México. Cuenta la leyenda también, que al terminar su periodo presidencial, se fue a vivir al monasterio de los Carmelitas, en el santo desierto de Tenancingo, allá por Tenango del Valle. Allí vivió como hermano lego, fue acompañado de los militares, les entregó la espada, les entregó su uniforme militar, y vivió como hermano lego. Hubo en alguna ocasión un asalto al monasterio, y él quiso tomar su espada, y se recordó que ya no era militar, pero murió allí en el santo desierto de Tenancingo, en la orden de los Carmelitas. Hay muchos detalles acerca de la independencia de México, pero México realmente tiene que ser independiente, y la independencia no depende del gobierno, depende de cada uno de los mexicanos. Jesucristo nos ha dicho, la verdad os hará libres, y la verdadera libertad significa en la autenticidad, en ser verdaderamente libres. Podrán arrestarte, podrán hundirte, pero tu libertad está en la verdad, la justicia y la paz. Actualmente México aprobó el aborto, qué triste. Pero yo creo que es muy importante el hecho de educar a los mexicanos con principios y valores. Me da tanta pena que hay tantos malvados que abusan de los inocentes, que hay tantos narcotraficantes, tantos sicarios, tantos asesinos, y yo creo que la verdadera transformación de México no está en esa transformación de cuarta, sino realmente transformar y convertir nuestros corazones a Dios. Que es necesario una campaña de moralidad, una campaña de fe, de conversión a Dios, porque aquel que vive en Dios buscará el bien y la verdad nos hará libres. Así que la independencia de México no depende de un mal gobierno, depende de nosotros. Los gobiernos como quiera entran y se van. No hay mal que dure cien años, ni tarugo que los aguante. Pero nosotros, la fe de Cristo, la fe en Cristo, la fe en Dios, perdura y resiste. Así que nuestra fe y nuestra confianza y nuestro trabajo, nuestra honradez, nuestros valores cristianos prevalecerán ante todo mal. He dicho, voten por mí para presidente. Ok. Muy bien. Oye, y hablando de eso, qué alegría que las preliminares de la votación acerca de si retirar al gobernador Gavin Nelson o no, fueron en favor de que Gavin Nelson, gobernador de California, siga adelante. ¿Quiénes son los que sacaron esa propuesta? Se requieren un número mínimo de un millón o cien mil firmas y finalmente fueron más que nada los republicanos los que motivaron a esa votación absurda. Yo conozco en lo personal a Gavin Nelson. lo considero un buen amigo. Hemos compartido mucho, muchas luchas en favor de San Francisco, no San Francisco de Asís, sino San Francisco, California. Y creo que es un hombre muy honesto, muy leal, muy bueno. Si no es católico, él respeta mucho la fe católica. Tiene muy buenos principios y creo que la forma de manejar la pandemia ha sido muy inteligente y quienes han protestado son aquellos estúpidos que dicen no hay que vacunarse, la pandemia no existe y normalmente son apoyadores de algún presidente que hubo en los Estados Unidos que hacía cada barbaridad y media y que ahora Donald Trump está diciendo que las que esta votación fue manipulada. Realmente, bendito sea Dios, el 27% de los votos fue a que Newsom saliera de gobernador, el 72% fue a favor de él hasta ahorita. Todavía no se han cortado los votos, pero realmente la coherencia, el sentido común votó a favor de él. Aún siendo republicanos, hubo quienes votaron a favor de Gavin Newsom. Y en lo personal, yo considero que es un gran hombre y ojalá que fuera candidato a la presidencia por parte del partido que él representa porque sería un excelente presidente. Así que no estoy haciendo política, pero ya saben, no voten por Newsom, voten por mí para presidente. Ok, fíjate que también hoy estoy celebrando el hecho de que fíjate, si mi mamá no se hubiera muerto, estaría viva. Pues sí, así es. Y hoy estaría cumpliendo 109 años de edad. Oh, wow. Pues, gracias a Dios, mi mamá está gozando de la presencia de Dios porque se lo merece de darme tantos jalones de greñas que miren cómo me dejó y además de haberme acarizado el cuchiflá es muy a tiempo para no ser tan chico de la fregada. Ok, así que viva México. Bueno. Que viva México, padre. Y nos hacen falta muchos sacerdotes y personas que tienen voz en alguna forma que sean como usted, padre, que habla de la verdad sin miedo. Pues fíjate, gracias a los sacerdotes México es independiente. El padre Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros, José María Morelos y Pavón, Antonio Pérez, y hubo 70 sacerdotes involucrados en la guerra de independencia. Así que realmente fue el hecho del valor de luchar por la justicia, por la libertad y por el bien del pueblo. o sea, el pastor que da la vida por sus ovejas. Así es. Así que necesitamos sacerdotes santos, no guerrilleros. Necesitamos hacer la guerra contra el pecado, contra el mal, pero a luchar por la justicia y necesitamos sacerdotes santos. Así que rece por los que estamos, pero necesitamos más porque se están muriendo. Fíjense que ayer nos comunicaron la noticia que murió el obispo Guillermo Ortiz, que fue compañero del seminario. Este, le decíamos un Aristóteles porque era muy narizón. Este, y le decíamos el Chato Ortiz también. Y ayer justo cuando iba a celebrar, íbamos a celebrar la misa de mi hermano Sergio en Tepepan, Santa María Tepepan, la iglesia muy bonita y colonial del siglo XVI. Nos comunicaron esa noticia que había fallecido este gran obispo, compañero y sacerdote, el monseñor, el señor obispo Guillermo Ortiz. Así que que esté en su gloria, pero también murió otro compañero, se murió Narizóteles y también Sócrates. Sócrates era el apodo que tenía un compañero Miguel Ángel Camín que también falleció estos días. Y se están muriendo muchos sacerdotes, así que necesitamos nuevos sacerdotes. Cuando les hablaba a mis muchachos de confirmación acerca de el valor del sacerdocio y que es un privilegio el servir al más grande, que es Dios y que dar la vida en entrega a Dios nuestro Señor, nadie quería ser sacerdote, les dije, tan mal ejemplo les he dado y dijo, no, no padre, lo que pasa es que para ser sacerdote se necesita ser muy hombre y lo tienes toda la razón, pero los invito a que sean bien hombres para entregar su vida al servicio de Dios y lo necesitamos. Motiven esa vocación en sus hogares, por favor. ¿Ok? Gracias. Gracias, padre. A ver, dígame. Me. Gracias. Dígame, pues ya dígeme. Ok. Oye, cuéntame. ¿Puedo decir algo? Pregunta, si es mi comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo. Échatelas. Bueno, aquí tengo unos comentarios. Déjame ver, ya se me perdieron algunos. Bueno, pero Olivia Esquives González lo está felicitando, lo está saludando y también dice que le dedique una oración a la familia Padilla con Maribel Padilla que falleció y es el rosario y mañana su sepelio. Dice que su esposo Antonio y sus cinco hijos de entre nueve a dieciocho están necesitando mucho de las oraciones. Muy bien. Por María Padilla. Sí. Muy bien. Sí, 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 Maribel Padilla. Maribel. Maribel Padilla. Sí. Muy bien. Muy bien. Estela Castro dice saludos padre Jorge Román y gracias por compartir tanta historia. Gracias Estela. Cabo FC dice buenas tardes padre. Igual desde México yo creo que gobiernos malos siempre ha habido y nadie nunca había alzado la voz. Ahora cada quien es responsable de cosechar lo que siembra y no culpar a nadie puesto que cada quien es responsable de sus propias acciones ya que con esta transformación de cuarta yo creo muchos intereses personales se vienen se vieron afectados y le agradezco mucho su comentario cultural es fuera de las críticas al gobierno no vote por la cuarta pero hay que darle el beneficio de la duda de que termine su periodo saludos y bendiciones a todos si yo tenía la esperanza de que me diera un tapón de boca y que dijera caray que buen presidente que equivocado estaba pero no más bien está confirmando mis sospechas decía Mahatma Gandhi si hay un idiota en la presidencia en el gobierno es porque los que votaron por él están muy bien representados Antonio Gutiérrez dice buenas tardes padre Jorge mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de su hermano padre Sergio y un abrazo mi gran amigo gracias Antonio gracias oye pero fíjate que es esto importante ayer explicábamos con doler es decir sufrir con el que sufre que bonito sin embargo en este caso para los que tenemos fe y para los que somos cristianos y creemos que alguien que ha vivido para Cristo entonces muere con Cristo para resucitar con él entonces no es motivo de dolor es motivo de alegría así que con tal de que no me digas muchos días de estos pero sí que me digas felicidades porque tu hermano goza de la presencia de Dios y eso es motivo de alegría para mí y te digo ayer estaba comentando con Estrellita después de regresar de Tepepan dice oye Sergio como se le ha pachangueado porque estamos celebrando en cada una de las parroquias donde él sirvió y estamos muy contentos estamos muy alegres porque alguien que entra al cielo a recibir su premio es un motivo de alegría así que los que estamos aquí tenemos que ganar ese premio así que mi querido Antonio te agradezco tus buenos deseos pero más bien conviértelos en un motivo de felicitación nada más no me digas muchos días de estos porque entonces tendría que sufrir realmente el padecimiento o la muerte de mis hermanos o de alguien más no Dios no quiere la muerte sino la vida y celebramos la vida la vida aquí y la vida eterna pero gracias Antonio te agradezco mucho dice Sofía Ruiz dice padre unidos en oración por su hermano gracias Sofía Pedro y Toño Toña Estrada dice saludos para todos en Proverbios 11 dice como el perro vuelve a su vómito tendrá alguna relación con lo que pasa hoy día con esto de la pandemia no estamos listos para fiestas conciertos ya esos lugares están llenos y los contagios están al máximo gracias sí fíjate que cada lugar dependiendo de de cómo se ha llevado a cabo el control de la pandemia está teniendo éxito o está teniendo retrocesos aquí en México el semáforo cambia de acuerdo a las conveniencias del gobierno para unas cosas está en verde para regresar a la escuela y como consecuencias muchos se han enfermado otros para conveniencia del gobierno se ponen amarillo en rojo como ahora el pretexto de que no no se puede no va a haber se ha cerrado el zócalo se ha cerrado Garibaldi porque tienen miedo de revueltas y demás y entonces su pretexto de que evitar contagios se ha hecho eso en California se ha dado un poquito de libertad en ese sentido en que hasta hace poco ya no necesitábamos el tapabocas la distancia y demás pero debido a que muchos que no se han vacunado están propensos a enfermedades fíjense una cosa el 99% de los que se han contagiado es porque no estaban vacunados el 1% que si estaba vacunado y se enfermó ni siquiera ha pisado en la sala de emergencias se recuperan como una simple gripa entonces el coronavirus va a quedar permanentemente con nosotros como quedó también la influenza como quedó otras enfermedades sin embargo nuestro sistema desarrolla inmunidad y hay remedios en contra de la influencia y demás que son que se encuentran en las farmacias sin necesidad de receta médica entonces en la misma forma pues se va a recomendar la vacuna quizá una vez al año quizá se vaya a recomendar medicinas que se está buscando pastillas preventivas o para remedio del coronavirus y esto va a ir evolucionando normalmente se tardaban cinco años para encontrar una vacuna y esto fue en tiempo récord diferentes científicos de diferentes lugares del mundo descubrieron varias opciones para vacunar y para proteger de este virus algunas con noventa y tantos por ciento de efectividad otras con ochenta otras con setenta pero fue un intento fabuloso de científicos en todo el mundo más bien eso de como el perro regresa a su propio vómito es también como lo que dicen los los detectives ¿no? el criminal siempre regresa al lugar del crimen de alguna manera regresa a ese lugar donde cometió el crimen a quien hace el mal regresa a su propia porquería regresa a ese lugar entonces a eso se refiere más bien este de que quien hace el mal regresa una y otra vez a menos de su conversión recordemos que Dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y que viva y que siempre la conversión es invitada por Dios desde antiguo y que San Juan Bautista lo proclamaba conviértase y es lo que decimos en el miércoles santo conviértete y vive el evangelio la conversión siempre es posible y siempre está al alcance de la mano no tenemos que regresar a las porquerías que hemos hecho en el pasado gracias padre hay una pregunta aquí yo no sé si se formuló bien pero yo se la voy a hacer como está aquí mi amiga Mari me dice que ora por el demonio por su conversión yo me sorprendí y le dije eso es imposible estoy en lo correcto mi hermano Sergio dice que las decisiones en la eternidad son para siempre y no hay marcha atrás entonces mi hermano Sergio también en un programa decía si hay algo que le enoja al demonio es saber que Dios lo sigue amando y también me platicó de una anécdota que se platicaba no sé si en la mano peluda era un programa favorito de mi hermana Estrellita que los los radioescuchas comentaban sus anécdotas y comentarios al respecto mi hermano creo que lo escribió en uno de los cuentos decía que llegó un caballero muy elegante a pedir a buscar a un sacerdote para que fuera a confesar a una señora entonces fue llegó a la casa de la señora entró y el caballero se fue entonces ella llegó digo él llegó a donde estaba la señora en cama agonizando dice padre como supo que estaba yo necesitada de un sacerdote vino por mí un señor dice un caballero así muy elegante muy bien vestido con muy buenos modales sí ah y es el diablo sí sí es que yo siempre pido a Dios por la conversión del diablo y yo creo que el diablo me pagó este yendo a buscarlo es una anécdota un cuento no sé si sea realidad o no pero también otro detalle también de que pasó eso lo contaron la mano peluda y de una señora que estaba muy enferma que no tenía quien le proveyera alimento y habló por teléfono a la estación de radio no a la mano peluda sino a otra a otro programa diciendo fíjense que tengo necesidad de que me ayuden porque estoy sola no tengo dinero no tengo quien me ayude estoy vivo en tal parte necesito si alguien es tan amable de traerme un poco de comer inmediatamente llegó alguien con una camioneta y le llevó un montón de alimentos y todo y dice como es hermoso Dios que me manda un ángel para que me traiga alimentos dice no señora nosotros somos satánicos qué hermoso es Dios que manda a satanás a que lo obedezca y me traiga de comer bueno entonces miren satanás no es nada feo no tiene cuernos no está casado por eso no no tiene cuernos no tiene cola ni patas de cabra ni colmillos ni ni es tan horroroso al contrario es muy guapo muy bonito se parece uy qué sé yo a Maribel Guardia se parece a a qué sé yo a a a Brad Pitt no hombre si está guapísimo bueno se parece a Luis Miguel para aquellos que no sean de no a a Ricky Martin bueno el demonio nunca te va a espantar nunca te va a decir hace esto mata asesina roba no nunca te va a decir que hagas algo que va contra tus muy fuertes valores morales el demonio te engaña te empieza a decir chale pues que no transa no avanza o si todo el mundo lo hace porque no total tienes derecho a echarte una canita al aire yo no me he echado ninguna eso me ha caído normal este el demonio te va a enseñar a que tú tienes la razón los demás están equivocados te va a enseñar de que tú eres tan santo tan bueno tan piadoso que no necesitas de Cristo para salvarte por tus propísimos méritos te vas a salvar y eres tan bueno y tan santo que te das el lujo de criticar y condenar a aquellos que no son tan viatos y mojigatos como tú te da el lujo te permite ese lujo de criticar a la iglesia al papa a los obispos a los curas y hasta el padre Jorge porque tú sabes más entonces son tentaciones del diablo así que mucho cuidado el papa Francisco dice que el demonio entra por el bolsillo así que ojo mucho ojo ok así es tengo una última pregunta aquí dice siempre tengo conflictos con mi hermano él jura que se nos impuso la religión para terminar con los indios como está fallando perdóname creo que falló mi internet si eres tan amable de repetirme porque se quedó en silencio congelada la imagen va otra vez siempre tengo conflictos con mi hermano él jura que se nos impuso la religión para terminar con los indios como puedes creer que la virgen se apareció y por arte de magia se convirtieron fíjate que no va por ahí al contrario la religión viene a ser liberadora en el méxico prehispánico los mexicanos consideraban se llamaban merecedores de los dioses porque habían considerado que los dioses se habían sacrificado para que los mexicanos tuvieran vida es el por eso la leyenda de los soles que se encuentra en el codice de martinicense donde el este micante cutli y donde nanahuatzin se ofrecieron aventándose a la hoguera para surgir como dos soles resplandecientes pero uno como era cobarde uno de los dioses de los ancianos tomó un conejo y se lo lanzó para apagar la luz de ese sol cobarde y por eso la luna tiene la forma de un conejo como el terrario vac este o de duracel no sé tiene la forma de ese conejo este pero no había movimiento y los demás dioses se aventaron a la hoguera de tal manera que el águila se quemó completamente por eso su color negro y en tanto el jaguar apenas llegó a manchar su piel por eso su piel manchada pero los mexicanos se llamaron más iguales es decir merecidos de los dioses que los dioses se aventaron dieron la vida para que ellos tuvieran vida y los más iguales en compensación debían de ofrecer ese néctar divino que es la sangre y hacían sacrificios humanos y hacían masacres enormes en la película de Mel Gibson que le gusta las masacres y la sangre y todo hizo Apocalipto donde se manifiestan esa serie de sacrificios humanos que había y que se comía la carne de los sacrificados como una forma de participar de la divinidad entonces tú dirás si eso fue si la religión católica fue imposición para esclavizar a los mexicanos o para liberarlos realmente quienes se oponían a la a la violencia en contra de los mexicanos eran los misioneros Hernán Cortés dentro de esa leyenda negra que hay él fue gran defensor de los mexicanos e impuso como bajo pena de amputación de lengua aquel que blasfemara porque los europeos y los españoles son muy blasfemos este y aquí en México no se blasfema decimos malas palabras pero ninguna blasfemia en contra de lo divino entonces dentro de toda esa leyenda negra que hay acerca de Hernán Cortés y de muchos otros hubo también protectores para los mexicanos de hecho María de Guadalupe se manifiesta no como una impositora sino más bien como la revelación de ese dios del cerca y del junto que había descubierto Seacatl Topit Sin Quetzalcóatl que fue el rey de Tula y que descubrió que había un dios del cerca y del junto el Tlaquenohaque el que no le gustaban los sacrificios humanos sino que amaba las poesías las mariposas y las serpientes y que hablaba de ese dios único tiempo después el príncipe poeta Netsagualcóyotl el príncipe de Texcoco compuso sesenta y tantos salmos tan hermosos como los salmos que aparecen en la Biblia al Ipalmenowani al verdadero dios por el que se vive este y el dios único fíjate que bonito entonces cuando María de Guadalupe se presenta ante Juan Diego a a este Cuautla Tuatzin el que habla como aguililla se presenta como la Tecuatl Chupeu la que desciende del cielo como águila y se presenta como la siempre Virgen María madre del Tlaquenohuaque el dios del cerca del junto la madre del Ipalmenowani el dios el verdadero dios por el que se vive que no son dioses extraños el hacedor de los hombres el que camina por el cielo son los nombres en Nahuatl que se le daban al dios único al dios verdadero este y entonces realmente no está irrumpiendo con la historia sino dándole plenitud a la historia y dándonos a conocer al único y verdadero dios no se salta la autoridad de cristo sino que manda a juan diego donde el obispo que representa a cristo porque no hace nada en contra de jesús es por eso que en las bodas de caná le dice a su hijo ya no tienen vino y maría dice que jesús dice mujer y tú y yo que podemos hacer no no ha llegado mi hora sin embargo jesús no le niega nada a su mamá y hace el primer milagro entonces dile por favor a tu amigo que eh conozca la historia que lea el necano poa eh que conozca la historia que conozca el códice martinicense que conozca la historia verdadera de méxico y que se va a dar cuenta que no viene a ser una imposición sino una verdadera liberación y en cuanto el códice guadalupano o la imagen de la virgen de guadalupe este realmente científicamente está probado que es algo fuera de este mundo ok muy bien muchas gracias padre y pues esperamos su su bendición ya nomás los últimos saludos por aquí de María Alex Martínez recente dice saludos padre Jorge y un abrazo muchísimas gracias le recuerdo que mañana eh tengo que estar a las dos de la tarde en el aeropuerto este documentando para tomar mi vuelo que sale a las cuatro y media este por lo tanto mañana no estaré con ustedes en el programa disfruten de lo que se pueda con este gobierno pero disfruten del 16 de septiembre y aunque el la transformación de cuarta nos lo impida vamos a vivir ese espíritu mexicano ok ese espíritu de que bajo el estandarte de la virgen de guadalupe méxico obtuvo su independencia y la independencia es un proceso que continúa no dependiendo de una transformación de cuarta este o de un presidente sino de cada uno de los que son mexicanos y que aún estando en el extranjero los problemas no se solucionan porque nos fuimos sino que aún en el extranjero somos méxico y estamos trabajando por la transformación de méxico estamos mandando nuestras divisas para ayudar a nuestras familias estamos al pendiente de nuestro méxico y estamos llevando esos valores patrios donde quiera que vayamos somos embajadores de méxico que la gente que nos vea diga caray los mexicanos son cultos son educados son trabajadores son honrados muy contrariamente a lo que dijo un presidente de eeuu anteriormente que demostremos que es lo que es méxico con estas actitudes con nuestros valores y recordemos una cosa somos embajadores del reino de dios que la gente que nos vea ve el amor de dios y que dios todopoderoso les acompañe les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que dios los acompañe los bendiga nos vemos el viernes dios mediante gracias padre que dios lo bendiga gracias radio católica radio católica unidos por cristo y maría unidos por cristo y maría